Sigue estos pasos para conseguir muchísima experiencia. Antes de empezar no olvides seguirme y dejar tu like para traerles más islas de experiencia. Primero que nada pondremos el código de la isla. No olvides poner el código babito para apoyar. Agarraremos el gancho y nos dirigimos al centro. Ahora iremos a esa montaña que se mira al fondo. Justo aquí arriba verán un botón oculto, solo presionenlo. Ahora regresaremos al centro y nos impulsaremos con esta brincolina a la otra montaña. Se pueden ayudar con el gancho para llegar arriba. Justo aquí encontrarán otro botón. Si les deja de dar experiencia solo reinicien el mapa. Si te gustó no olvides dejar tu like, diariamente subiré más videos, compártelo con tus amigos, me ayudarías mucho. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!